Comadritas, ¿cómo la ven que Romel Pacheco, después de que nos acostumbró a tantos éxitos, estando por allá en las Olimpiadas, dijo que renunciaba? ¿Por qué? ¿Y qué creen? Que lo fuimos a recibir al aeropuerto de México. Ya ven que va a empezar ahora como diputado el primero de septiembre. Y todos tenemos una duda. ¿Si de clavadista luego va a ser a clavarse el erario público o no? ¿Cómo será la cosa? Vamos a ver. El tenaz Romel Pacheco, de 35 años, se retiró de su carrera deportiva en Los Clavados, sin medalla olímpica, en Tokio 2020, donde cumplió su cuarto ciclo olímpico. Lo fuimos a recibir al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Japón, y así se expresó. Me hubiera encantado, obviamente, regresar con esa medalla, esa era la expectativa, pero ha sido un año complicado, ocho meses sin entrenar. En el agua prácticamente, en la casa, en lo que se había podido, muchas circunstancias adversas. Hace 10 meses se me hubieran preguntado, la verdad es que todo estaba en mi contra y no para estar en Juegos Olímpicos. Me retiro en Juegos Olímpicos en el mejor escenario posible. Después de su último salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el mexicano no pudo contener el llanto, y el abrazo con su entrenadora, Majin, marcó el momento más emotivo del adiós de la leyenda. Para Romel ahora se comienza a escribir otra historia, pues se ha dedicado de lleno a la política, pues hace unos meses fue electo diputado federal en México. La legislatura empieza el 1 de septiembre, hay mucho por hacer, y ahí obviamente el deporte es uno de mis temas principales, pero también está el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de educación, economía, muchas, muchas cosas. Entonces, gracias a poder combinar tanto el deporte con la licenciatura, la maestría, el ejército y muchas otras cosas, tengo las herramientas y la experiencia para poder, de la misma forma que representa a México en los clavados, con disciplina, honestidad y transparencia, de la misma forma ahorita en esta nueva etapa como diputado. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Ah, ya dijo bien claro que no se va a clavar el dinero. ¿No? Mira, está preparado el chavo, dijo que tenía maestría y que el ejército y toda la cosa, porque luego ya ven, comadres, que van los artistas, Paquita, la del barrio y todos ellos, ¿se acuerdan cuando Paquita dijo, aquí me van a enseñar el de adelante, me dice cómo hacerle? Sí, claro, está utilizando tu imagen y además, Sergio Mayer, ahí tenemos el ejemplo de Sergio, que ha sido un desastre porque en vez de ser de diputado, estaba de salvador de mujeres. Pero bueno, una lástima para el clavadismo mexicano, pero igual tenemos acá a Luisito, acá en Los Ángeles, que es clavadista también. ¿Cuál Luisito? Luisito acá, trabaja en el canal con nosotros. Ahí se clava los lunches, que va a ser clavadista. Sí, se clava todo. Señores, es de Guadalajara además, señores. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí. Completica, ¡vamos!